Son las 8 de la mañana con 6 minutos, la temperatura 7 grados. Durante toda la semana anterior, pues el tema fue la energía eléctrica, el gas y las situaciones que se presentaron en el noreste de México. Toda la semana hubo grandes críticas para el presidente López Obrador por su política energética. Y bueno, invitamos a Diego del Bosque Villarreal, diputado federal por Morena, para que nos hable de esta reforma a la ley eléctrica que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya fue aprobado en comisiones y que mañana deberá ser aprobada por el Pleno. Diego, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, gracias por la invitación, Chuy. Saludo a todo tu auditorio. Y bueno, pues es una reforma muy importante, quizás de las más importantes que nos va a tocar aprobar. Danos los argumentos de esta ley. A ver, primero, rápidamente, la ley actual se aprobó en 2014, la reforma energética de Enrique Peña Nieto, que, bueno, como apunte, cada vez salen más información de que fue aprobada a partir de sobornos millonarios a exlegisladores, una cosa lamentable, y que significó la privatización de un sector importante de la generación de energía eléctrica, pero una privatización muy a la mexicana en este periodo neoliberal, que fue con el Estado como nodriza. Es decir, no fue solamente abrir a libre mercado, sino que la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa de la nación, pues está subsidiando a estas empresas privadas, lo que creemos que es un contrasentido para la nación. Se les dan en subsidios a las compañías privadas casi 400 mil millones de pesos al año. De varias maneras, son temas técnicos, pero por ponerte un ejemplo, la CFE tiene la red de transmisión eléctrica, que la hemos construido todos los mexicanos, y las compañías privadas no pagan impuestos por utilizar estas redes. Entonces, solamente generan la electricidad, no pagan por el famoso porteo, y, bueno, además CFE tiene que comprarles certificados de energías limpias, los famosos CEL, porque también, mañosamente, a pesar de que México tiene una capacidad de producción de energías limpias muy grandes, con las hidroeléctricas, en la ley de 2014 no entran como energías limpias, porque solamente las plantas que se construyeron de 2014 para adelante pueden emitir estos certificados. Estamos hablando de empresas que vienen a generar electricidad con campos eólicos, con campos solares, pero que, pues, nacieron de contratos que son verdaderamente lenoninos y que no tienen ningún riesgo para los propietarios de estas empresas. Así es, así es. Está el caso más famoso que es Iberdrola, que ha estado en el ojo del huracán, recibió casi 56 mil millones de pesos de subsidio el año pasado. A parte, ni siquiera son españoles, ni siquiera vinieron a invertir capital, porque el banco, la banca de desarrollo les dio créditos, es decir, fue capital mexicano a final de cuentas, y se han hecho muy ricos. Les pongo ese ejemplo porque Iberdrola es, hay dos formas para saber si una empresa está cayendo en actos monopólicos. Concentración de riqueza, tienen 27 plantas en los mercados más competitivos de México, y utilidades monopólicas, que es utilidad monopólica cuando una empresa no puede explicar por qué tiene tantas utilidades. Aquí en México tiene cinco veces más utilidades que en España, que es su filial, su matriz, pues, y no han podido explicar por qué, y es porque se presume que están cayendo ellos en un monopolio privado. Entonces, la iniciativa ha sido atacada de que busca hacer de CFE un monopolio, no es así, realmente la ley es para quitar los monopolios privados, que están haciendo mucho dinero a costa de los recursos naturales del país. Entonces, nosotros no estamos en contra del libre mercado, y la iniciativa no va en contra del libre mercado, lo que queremos poner es piso parejo. ¿En qué mercado, Chuchuy, uno de los competidores, que es CFE, tiene que subsidiar a su competencia? Y no solamente la tiene que subsidiar, sino la tiene que dar salida primero a los productos de la competencia, porque así está el despacho eléctrico. El despacho eléctrico lo que determina es qué jugadores entran al campo, quién vende primero su energía. Y actualmente, los que venden la energía son supuestamente los más baratos, que es la ólica y la solar, pero solamente están contando los costos variables, porque dicen que el sol y el viento no cuestan. Bueno, pero toda la instalación, todo el equipo, toda la red de transmisión que utilizan de manera gratuita, sí debería costar, sí deberían pagar por utilizar ese... Diego, uno de los grandes discursos del presidente López Obrador es la corrupción. Así es. Y ha habido muchos proyectos que se le han dado marcha atrás, porque el presidente argumenta que hubo corrupción. Los mexicanos no queremos que le vaya mal al presidente López Obrador, al contrario, queremos que le vaya bien, y qué bueno que esté castigando la corrupción. Pero no hemos visto suficiente castigo, muy pocos, a la corrupción en estos dos años. Sí, pues va lento la Procuración de Justicia, está el caso Cienfuegos, está Rosario Robles, están una serie de temas. Aquí sería difícil decir si va a haber castigo a alguna empresa, porque realmente las empresas estaban acatando la ley. Más bien nosotros pensamos que la ley fue hecha a modo para ese grupo de empresarios. Y habrá manera de encarles responsabilidad a los... Pues a los empresarios no, porque... O a los funcionarios. Pues tendríamos que revisar el tema de los legisladores. Emilio Lozoya está soltando la información de que estaban dando... Y las fotos en el Senado con maletines llenos de dinero, algo muy lamentable. Y si pareciera, porque no te explicas cómo es que legisladores... Hay legisladores en el PRI y en el PAN que son muy listos, son muy inteligentes. No te explicas cómo aprobaron una ley tan desventajosa para la empresa nacional, que es la Comisión Federal de Electricidad, si no es porque había algo de por medio. Tendría que investigarse, pues tendría que ir el Poder Judicial, la Fiscalía, tienen a Emilio Lozoya, que entiendo que es el que está dando esta información. Pero mientras se castiga, sí creo que tenemos que cambiar la legislación. ¿Hay garantía de que con esta reforma eléctrica no se van a incrementar las tarifas a los hogares de México? Sí, eso es lo más importante. Lo que le importa a la gente no va a aumentar el precio de la luz. Nosotros aprobamos una ley, pongo rápido el ejemplo de la protección del maíz nativo y también hubo una campaña de que el kilo de tortilla iba a subir a 60 pesos. No, a veces hay muchas mentiras. Hay un compromiso presidencial de que no van a subir ni las gasolinas, ni la luz, y ese compromiso se va a respetar. Y al contrario, la iniciativa lo que va a permitir es en un futuro pensar dos cosas. Bajar precios. Hoy no se puede bajar precios porque tenemos que fortalecer CFE. Pero tampoco van a subir. No van a subir. Y también transitar a energías limpias, que a la gente le interesa mucho. Aunque hay que contextualizar, aquí en Coahuila tenemos el tema de la región carbonífera. Se ha exagerado mucho también el tema del carbón. En México, del total de su energía, solamente el 7% viene de usos de carbón. Estados Unidos 24, China 35. Es decir, hay países entre China y Estados Unidos producen 40% de la contaminación mundial. México representa el 1.8% de la contaminación mundial. Entonces, vamos a transitar hacia la eólica, hacia la solar, pero tampoco caigamos en el alarmismo y no podemos dejar a regiones enteras del país, como la carbonífera, y decirle que ya no se va a usar el carbón porque contamina. Tenemos que hacer planes a mediano y largo plazo para la transición energética. Qué bueno que estuviste con nosotros, Diego. Hacía mucha falta que vinieras a explicar todos los puntos que has explicado, todos los argumentos de esta, reforma, bueno, no todos, pero los más importantes. Teníamos varios días invitando a gente de Morena que viniera a defender al presidente porque todas las críticas eran en contra. Incluso aquí me criticaron el viernes que yo era muy parcial que nada más entrevistaba a periodistas, pero le invitamos al delegado, Reyes Flores, no contestaba los mensajes, ya se reportó. El senador con licencia, Armando Guadiana, tampoco ha dado muestras de vida. Sí andaba en un antro el fin de semana como chavo, exponiéndose y exponiendo a los jóvenes. Pero qué bueno que estuviste aquí. Sí, estamos metidos, nos va a tocar participar el día de mañana y desde nuestro punto de vista es una reforma muy importante y que nos va a garantizar transitar hacia la transición energética y la soberanía nacional, que también es muy importante. que confíe la ciudadanía en esta reforma. Que confíe. La verdad que era muy abusiva en contra de la empresa nacional. La CFE es de nosotros, es de los mexicanos, se construyó con el gobierno de Lázaro Cárdenas y tenemos la concepción de que el tema de la electricidad es un derecho humano, no puede ser solamente un negocio. Si hay un ejido, una comunidad de 20 familias que no tiene luz, pues una compañía privada no le va a interesar ir a hacer ahí negocio porque nadie le va a comprar. La CFE sí tiene que hacerlo porque es un servicio público. Entonces, no solamente es una empresa comercial, es una empresa social y tenemos que fortalecerla y cuidarla. Felicidades, Diego. Tuviste cumpleaños y aparte es Día del Agrónomo. Es Día del Agrónomo, así es. Ya, 31 años, Chuchu, ya. Estamos cascabeleando. Muy bien. Vamos con Edith Mendoza y más información.